¡Que queremos la leche, leche bien fresquita! ¡Que queremos la leche, leche bien fresquita! ¡Que siempre se empeña en dar un rato de animación! ¡Que queremos la leche, leche bien fresquita! ¡Que queremos la leche, leche bien fresquita! Tu pepude con Inche de Esparza Feliz que se lo pide ¡Golpate mi vieja! ¡Golpate! ¡Grande cabezón! ¡Grande cabeza! ¡Ahora el Tano va a contar!